Hola amigos de Protege Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien, espero que tengan por supuesto un excelente inicio de fin de semana. Vamos a hacer un análisis muy completo de lo que está ocurriendo en los mercados financieros, lo que está pasando en bolsa, lo que está pasando en cripto y qué oportunidades podemos tener. Voy a apretar duro el acelerador para que sea un video lo más conciso y al grano posible y al mismo tiempo ustedes apreten duro ese botón de like, revienten ese pulgar arriba si les gusta toda la información que nosotros les compartimos siempre. Bueno, arrancando por supuesto, vamos a iniciar comentando algunas cosas importantes, han pasado muchas cosas en el mercado recientemente, los hemos mantenido muy actualizados a todos, tanto en nuestro Instagram, que recomiendo que nos lo sigan, diariamente compartimos información, así como en nuestro Telegram, donde literalmente los hemos tenido básicamente al pendiente de todo. Bueno, lo primero que está pasando en los mercados financieros es que como yo les había explicado Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, el Tesoro de Estados Unidos está muy urgido, o sea, yendo al grano, el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno evidentemente de Estados Unidos está extremadamente urgido de que la bolsa no tenga un comportamiento malo de aquí a lecciones y punto. Y por lo tanto, básicamente el Tesoro de Estados Unidos y por lo tanto, básicamente el Tesoro estadounidense encabezado por Janet Yellen va a incrementar el gasto público y el déficit fiscal al máximo posible para que índices como el SP500, como el Dow Jones o como el Nasdaq tengan un buen movimiento alcista antes de elecciones, lo cual básicamente nos deja a nosotros en una situación en la que simplemente tenemos todas las condiciones para poder ganar mucho dinero en bolsa en los próximos meses. Ya lo estamos haciendo, estamos re contentos, hemos venido operando los movimientos de rebote luego de la caída importante que se dio hace unas dos semanas, que fue cuando Bitcoin cayó a los 59 mil, 51 mil dólares que lo operamos en short. En el SP500 habíamos hecho un put, un pequeño short de bolsa, habíamos ganado un 60%, pero fue en la parte inicial de la caída, en el SP500 no pudimos sacarle provecho a la parte más buena de la caída, pero sí le estamos sacando provecho a la parte más buena de la presente subida, así que está bien. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Y ya voy a irme a la parte gráfica. La situación actual desde el punto de vista macroeconómico es que el gobierno va a intentar hacer que la bolsa, así sea tiros, suba, y eso es algo que lo podemos ver justamente aquí. En el gráfico de la deuda del tesoro lo podemos ver, por ejemplo, especificado para este mes de julio, bueno, hace un mes, evidentemente estamos en agosto, esta gráfica se actualiza mensualmente y tenemos un aumento, un crecimiento en el gasto. Esto siempre coincide con los movimientos alcistas y bajistas de bolsa, por ejemplo, en el 2022 que estuvo este gráfico bajista, la bolsa estuvo bajista, en el 2023 que esto estuvo alcista, la bolsa estuvo alcista, en los meses de agosto, septiembre, la bolsa estuvo bajista, esto estuvo bajista, y a partir de octubre, noviembre, se le empezó a meter plata a este gráfico y la bolsa actuó en conformidad. Estamos contentos por los movimientos que ha tenido el mercado recientemente, de hecho que esta semana ha sido muy alcista, porque el miércoles y el martes tuvimos reportes de inflación y esos reportes salieron por debajo de las expectativas, lo cual es que la inflación esté cayendo, y al mismo tiempo las ventas minoristas salieron mejor de lo esperado, por lo que el fantasma de una recesión económica y de un hard landing, aunque es casi al punto inevitable, digamos que por ahora se puede prolongar, se puede, digamos que tirar la pelota hacia adelante, lo cual produce movimientos alcistas y verdes actualmente, que es lo que nos interesa para tener movimientos alcistas, de hecho que estamos muy contentos, le hemos ganado ya un 100% al contrato de opciones que hicimos con el SP500, con Tesla, vamos ya más de un 40% en ganancias, muy contentos por las ganancias de los chicos, chicos que por ejemplo, incluso los que operan en options, obviamente están volando con las options, pero hay chicos que no han podido todavía, por alguna u otra razón, entrar al mercado de opciones, entonces están haciendo long normal, o sea, así como usted le hace long a una altcoin, están haciendo long de acciones, ¿dónde se puede hacer long de acciones? en cualquier broker, en cualquier broker de CFDs, nosotros no recomendamos ningún broker, ustedes usan el broker que ustedes quieran, no hacemos convenio con ningún broker, ni nada por el estilo, obviamente si me preguntan el mejor broker del mundo, obviamente es Interactive Brokers, que es el broker, digamos, donde se puede operar opciones, pero también está Charles Schwab, está TD Ameritrade, está E-Trade, está Robinhood, está por ejemplo Tradier, ahora en cuanto a CFDs, hay miles de brokers, desde los más fáciles como el Quantfury, este de Quantfury, chicos que operan Quantfury, está L-Toro, uno que se llama Passfolio, otro que se llama Folionet, está Admiral Markets, y C-Markets, en fin, eso estaría de ustedes, encontrar un broker fácil, un broker fácil que se adapte a las necesidades de ustedes, pero un broker de long normal de acciones, o sea, para operar, digamos que nuestras operaciones de corte básico, básico, vengan darle 40 dólares, 20 dólares, 90 dólares, 160 dólares, 75 dólares, 200 dólares, 300 dólares, deben para tener estas ganancias bonitas, son ganancias bastante aceptables, cualquier broker que acepte long normal de acciones, está bien, digamos, este broker, este screenshot desde Quantfury, pero bueno, ya saben ustedes, el que ustedes quieran, obviamente, pues bueno, otros chicos sí, con ganancias, con ganancias más grandes, estamos recontentos, obviamente, porque pues bueno, evidentemente, que nuestros estudiantes ganen dinero, es parte súper importante para nosotros, por supuesto, ya que son nuestras propias operaciones que nosotros tomamos, y es justamente lo que hacemos, estos options, ven, esa es la diferencia, cuando ustedes ven, por ejemplo, algo como esto, digamos, qué sé yo, como este tipo de operaciones, así, esto es long normal de bolsa, eso desde cualquier país, se dura cinco minutos abriendo una cuenta en un broker de long normal, ahora, estos options, ven, estos options, por ejemplo, este es el contrato call que hemos operado, ven el simbolismo, SPY significa que es el SP500, y pues bueno, esto, esta C significa que es un call, o sea, que es una operación alcista, 540 es el código del strike que nosotros hemos operado, y este 24 significa que era un call del 2024, y este 0930 significa que es un vencimiento al 9 de octubre, cuando ustedes ven esto, este es el código, este es el código del, el código del, del, del contrato de options, nosotros le damos el contrato exacto a nuestros estudiantes, SPY es operar el SP500, el ETF, 24, 2024, 09, mes de septiembre, 30, 30 de septiembre, C es que es call, o sea, movimiento alcista, y 540 significa el strike, o precio de ejercicio en el que trabajamos, en este momento el SP500 está en 554, está muy por encima del precio de ejercicio, y pues bueno, ese call se estuvo, se estuvo comprando aproximadamente en mil dólares, actualmente vale más de dos mil dólares, de hecho que al momento de grabar este video vale, vale más de dos mil dólares, o sea, más de un 100% de beneficios, entonces, pues ahí súper contentos, hablar un ejemplo, ¿no? Y en el caso de, de, de Tesla, esta fue la señal que enviamos en Tesla, la entrada estaba en 206 dólares, en este momento, al momento de grabar este video en cuanto a esta Tesla, están 216 dólares, un poquito, un dolarcito más abajo de cuando se publicó esto, este es el call, solamente que no puedo poner aquí el contrato, porque como todavía no hemos llegado a los targets, todavía no hemos llegado a la conclusión de, 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 de esto, este, no hemos podido, no podemos revelarlo, pero más o menos un código de options se aprecia así, aparece por ejemplo Tesla, 2024, sale el mes, sale el día, sale si es call o si es put, obviamente es call, y sale el precio de, de, de strike o el precio de ejercicio, ¿no? Esa es como la diferencia, esto es obviamente en un broker de, de options, pero por ejemplo, cuentas pequeñas, eh, esta es una chica que tiene una cuenta de 200 dólares, opera long de accioncitas, pero estas son las accioncitas que está operando, ganando 10 dólares, 7 dólares, 20 dólares, 13 dólares, 35, eh, tenía más de 100 dólares en ganancias, lleva 150 dolaritos de ganancias, o sea, punto es que sin importar el capital pequeño o grande, se puede ir creciendo en bolsa, bueno, eh, bah, se me fue un montón de tiempo en eso, disculpen, voy a meter el acelerador con fuerza, eh, señores y señoras, bueno, en fin, ¿qué esperamos de la bolsa? ¿Qué esperamos del mercado? ¿Qué esperamos de todo lo que está pasando? Ok, bueno, entrando de lleno, eh, primero al SP500, voy a irme directo al SP500 para luego irme a la bolsa, eh, perdón, para irme al cripto. El SP500 se sumergió en un importante movimiento, alcista tuvo tremendo rebote, que es lo que hemos estado operando, eh, en índices y es lo que hemos estado operando en acciones. Este tremendo movimiento de rebote, eh, le ha permitido ya llegar a este rango de resistencia que era el que nosotros queríamos alcanzar. Nuestro objetivo era que el SP500 llegara a este rango de resistencia. Ahora, hace unas semanas cuando hicimos, eh, los reportes privados planteando este escenario para nuestros chicos, un panorama, y ojo, todavía lo tenemos evidentemente, pero digamos que un panorama era que de aquí el mercado se moviese a la baja, ¿ok? O sea, forme un mínimo más bajo y de aquí se empiece a mover a la baja. Entonces, digamos que el plan de trabajo con nuestros chicos es, era, tener un rebote, les estoy hablando de cuando estábamos por aquí, no había pasado esto, era tener un rebote, que esto es lo que se ha cumplido, y después de allí moverse a la baja. Sin embargo, en esta zona, lo, la prioridad era hace unos días esperar. Lo que pasa es que ahora, la, esta semana, desde el martes, hemos tenido ya la confirmación de que el tesoro está expandiendo su déficit nuevamente. O sea, en pocas palabras, Jelen está metiéndole plata al mercado, Jelen, Jelen metiéndole plata al mercado, en este caso, a la bolsa. Por lo tanto, por lo tanto, si antes teníamos la perspectiva de que esta resistencia era muy importante, y podíamos ver un giro bajista, ya con esta nueva variable, como lo estuve explicando en un live anterior, ya no podemos estar tan claros con un movimiento bajista, más bien al contrario. Ahora, el enfoque que vamos a tener con las posiciones alcistas que tenemos en bolsa, y las que vamos a seguir teniendo, es que el SP500 pueda romper al alza esta resistencia gráfica, que en un principio habíamos determinado como una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos ahora tomando en cuenta esta nueva variable importante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que vamos a hacer simplemente es un enfoque típico, típico de rupturas de resistencia, que simplemente vamos a permanecer con una postura alcista en el SP500 siempre y cuando nos mantengamos arriba de 5400. Entonces, nosotros ahorita tenemos longs y calls y posiciones alcistas en el SP500, en NASDAQ, y en un sinfín de acciones. Muchas de ellas en ganancias, la gran mayoría, otras están apenas despegando, y otras con posibilidad de abrir la próxima semana. Si el mercado sigue subiendo, lo que ya tenemos en ganancia se va a convertir en tremenda ganancia. Lo que apenas está subiendo, si sigue subiendo, va a ser ganancia. Y las acciones que estamos para operar la próxima semana, si esto sigue subiendo, también va a ser ganancia. En cambio, si el mercado se llega a regresar, o sea, que tal vez el dinero que le ha metido de estímulo el tesoro americano al mercado no es suficiente para que siga subiendo, que puede pasar. Recuerden que los gobiernos no son ultrapoderosos, como la gente cree. O sea, puede haber riesgo de que el mercado se regrese. Lo que está en ganancia lo cerramos inmediatamente. Lo que esté apenas empezando a subir, lo cerramos inmediatamente. Y las acciones que tenemos pensado, comprar la próxima semana, simplemente abortamos la compra. Entonces, aquí la idea es que un trader o un inversor, y esto yo se los voy a dejar como un consejo. Un consejo es que un trader o un inversor debe siempre, siempre planificar sus decisiones para que esté entre dos panoramas. El panorama malo es limitar el riesgo al máximo. El panorama bueno explotar sus ganancias al máximo. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Hay dos, tres acciones, como mucho, que apenas están despegando. La amplia mayoría ya está muy adentro en ganancias. Entonces, esas dos, tres son las únicas en las que tendríamos que limitar ligeramente el riesgo. Y tras de eso son acciones que tienen un sólido comportamiento alcista. O sea, son acciones que de todas formas siempre han sido muy resistentes. Y si el mercado continúa subiendo, que consideramos que puede seguir haciéndolo, todo eso se nos va a explotar y las acciones de la próxima semana las vamos a operar y les va a ir muy bien. Ahora, entre estos dos escenarios, obviamente, uno podría decir él puede subir o puede bajar, pero hay probabilidades. Ahora, tomando en cuenta el comportamiento gráfico de esta semana y tomando en cuenta la injerencia del tesoro de los Estados Unidos, yo considero que para el SP500 y para la bolsa en este momento actual, la probabilidad más fuerte es una probabilidad alcista. Entonces, entre este, por decirlo de alguna forma, el mercado puede subir o puede bajar, yo voy a considerar que el escenario más potente es el alcista. ¿Ven qué interesante? Considero que el escenario más importante para el SP500 sería el escenario alcista de aquí hasta elecciones finales de año. Y solamente, solamente una caída por debajo de los 5400, en este caso nos haría aplicar lo que nosotros decimos que es un freno de emergencia. ¿Qué es un freno de emergencia? Básicamente es cuando el mercado empieza a caer, simplemente hacemos una rápida descarga de posiciones. De hecho, que por ejemplo, nosotros veníamos operando muy bien todo este movimiento alcista. Vamos a ponerlo, aquí está. Todo este movimiento alcista lo veníamos operando súper bien y cuando tuvimos esta vela roja con este gas bajista, ese día, un día que aplicamos un freno de emergencia, ese día nosotros hicimos una rápida descarga rápida descarga de posiciones y el mercado cayó con fuerza. Hicimos un shortcito nada más, más bien fue muy pequeño el que hicimos, pero bueno, algo se hizo en Bitcoin, se operó a la baja todo el movimiento y aquí vuelta otra vez a tomar posiciones alcistas y ahorita estamos en ganancias y mientras no tengamos que aplicar ese freno de emergencia, esa rápida descarga de posiciones, estamos bien. Y la buena noticia es que tratamos de que la amplia mayoría de esas posiciones sean posiciones que ya estén previamente en ganancias. Entonces, obviamente, buscamos hacer un trabajo de prevención de riesgos y en las posiciones en las que tal vez no estemos directamente en ganancias, controlamos el riesgo de manera muy inteligente. Entonces, esta es la perspectiva que tenemos para la bolsa. Ya llevamos más de seis años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del ICP 500, de la bolsa y de Forex, pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5 mil personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trade las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trade Skills. Aquí te dejo toda la información. Ahora, todo lo que yo les he explicado previamente, de la curva de tipos de interés, de el desempleo, del recorte de tasas, ¿ok? Pues bueno, esto históricamente siempre ha sido válido, pero sabemos que hay alguien que se coloca delante de estos elementos bajistas y ese alguien que se coloca delante de estos elementos bajistas es, pues bueno, Janet Yellen y el tesoro americano. Ahora, ¿cuál es la situación que podemos esperar? Bueno, vamos a ver el mes de septiembre cómo se desarrolla, porque de todas formas, el recorte de tasas será en septiembre. Entonces, digamos que cuando tengamos una fuerte o una, por decirlo así, importante lucha de poderes, una importante lucha de poderes entre Janet Yellen, entre el tesoro estadounidense y Jerome Powell y la Fed, eso lo veremos en el mes de septiembre y ya tendremos tiempo para ir analizándolo día a día gráfica gráfica. De hecho, que esta era como la imagen que habíamos hecho en una miniatura, ¿no? Como las fuerzas bajistas producto, no de que Powell quiera que el mercado caiga, pero las decisiones que la Fed ha tomado y está tomando, repercute en un eventual movimiento bajista para la bolsa. Pero la aparición de Janet Yellen y su incremento en el gasto público es una fuerza alcista importante. Ahora, ¿cuál de estos dos yo considero que va a ganar? Yo considero, y lo veremos en el mes de septiembre cuando tengamos los recortes de tasas, yo considero que a corto plazo Yellen podría ganar. Considero que a corto plazo Yellen podría resultar vencedora y posiblemente pasando las elecciones, que es lo que el mercado espera, mes de noviembre. Diciembre casi siempre es alcista. Diciembre es alcista por el tema de la época navideña y el mercado empieza a descontar un crecimiento, un aumento en el consumo justamente por las festividades, etc. Entonces diciembre usualmente la ola llega hasta diciembre. Eso dejaría el mercado ante fuertes movimientos bajistas expuestos a partir de enero. Entonces digamos que el poder de Yellen sería sostener la bolsa de forma temporal. Igualmente vamos a irlo viendo poco a poco, vamos a irlo viendo paso a paso. Y de hecho, por ejemplo, si hablamos un poquito de acciones, si hablamos, bueno, hablamos un poquito de componentes, componentes bursátiles importantes. Vamos a mencionar, por ejemplo, vamos a mencionar dos cositas interesantes. Vamos a irnos por acá. Digamos, bueno, entre otras cosas, el VIX también está cayendo con mucha fuerza. Vean el VIX cómo explotó ahora que tuvimos el tema del Banco Central japonés. El VIX al estar cayendo, yo les había mencionado que podía caer al nivel de 14. Ya el VIX, digamos que volvería a su campo base. ¿Vale? La zona base del VIX es la zona entre 14 y 12. Es la zona en la que nuevamente puede rebotar y nuevamente puede traer caídas. Pero lo normal del VIX no es que entra aquí y sale de golpe disparado al alza, sino que forma un pequeño suelito. ¿Ven? Un pequeño suelo redondeado. Siempre forma un pequeño suelo redondeado y ya luego tiene un movimiento bajista importante. Es posible, especulando, evidentemente, ahí estoy especulando, que pueda venir a formar un suelo redondeado y formando un suelo redondeado ya esté listo para un movimiento alcista muy superior que coincidiría específicamente con movimientos bajistas en bolsa. Ahora, ¿qué acciones estamos operando? Nosotros buscamos operar acciones que tengan comportamientos alcistas fuertes, ¿ok? Y eso justamente nos da unas buenas posturas. Digamos, hace poco, una acción que llegó a uno de nuestros targets es Broadcam. Esta empresa, AVGO, nos gusta mucho. Tiene la bendición de Pelosi. Esta es una de las Pelosi Stocks. Todo lo que es Pelosi Stocks suele tener movimientos alcistas fuertes. Pero, por ejemplo, esta acción, aunque ya llegó a uno de nuestros targets, es una acción que ustedes pueden vigilar. Una acción que esta no la hemos operado ahorita en este rebote, pero se subió muy rápido y es una acción con una tendencia alcista muy fuerte. Es Netflix, evidentemente. Solo para que ustedes vean, miren Netflix, por ejemplo, inicial de octubre de 2023 a hoy, ha subido un 96%. No todas las altcoins pueden decir lo mismo. Por ejemplo, desde enero de 2023 ha subido un 143%. Le pueden prestar atención a Netflix si quieren empezar. Meta no me gusta mucho, la verdad. Meta no me gusta mucho. ¿Saben cuál está interesante? Shopify. Shopify está interesante. Esta no la hemos operado todavía. Todavía no la hemos operado, pero me gusta mucho la construcción de mercado que ya viene llevando. Obviamente, desde que había alcanzado estos máximos en 168, había sido una locura la caída que había tenido. ¿Ven qué bonita la base que está estableciéndose? Esta es una acción que, digamos, no ha despegado. No ha despegado en el sentido de ir hacia nuevos máximos, etcétera. Pero posiblemente, posiblemente, la tenemos en el radar. Posiblemente, si llega a romper los 80 dólares, podría tener un movimiento acelerado hacia los 170. Podría tener un movimiento interesante. Eso en options sería una locura. Pero en lo normal, todavía en lo normal estaría muy bien. O sea, sería una acción que valdría mucho la pena que ustedes también la tengan presente. Está muy bonita. Está muy bonita para operar. Y, por supuesto, si quieren algo, digamos, conservador, pero muy potente, muy, muy potente, Berkshire Haraway, está más bien. En el reporte de hoy debía haberla incluido. Ustedes saben, en el reporte de hoy debía haberla incluido. Posiblemente, la próxima semana la incluya. Esto sí está para operar muy bien. Vean qué tendencia alcista. Miren, esto es una verdadera tendencia alcista. Y, sobre todo, estamos hablando que es una acción ultrasólida. ¿Qué significa ultrasólida? Es una acción a la que usted le puede meter plata grande, ¿ok? La gente habla y dice, oh, es que Pepe subió un ochocientos mil. Sí, hermano, pero es que usted opera con diez dólares. Usted opera Pepe con diez dólares. Entonces, usted convierte diez dólares, no sé, en doscientos, por ejemplo. Por decir, una locura. Usted no le va a meter diez millones de dólares a Pepe, evidentemente. Berkshire Haraway es una acción a la que usted le puede depositar diez millones de dólares sin ningún problema. ¿Ven? O sea, el tema de solidez se refiere a que gente con capitales grandes pueden invertir sin problema en esto. O sea, por ejemplo, yo les había comentado que había un chico que había invertido doscientos setenta mil dólares en altcoins y ahí nos estaba diciendo y la cuenta le quedó como en ciento noventa mil. Entonces, pues bueno, está esperando a ver cuándo se recupera el mercado de las altcoins para subir, bla, bla, bla. Si este muchacho invirtiera de esos mismos doscientos setenta mil, en vez de ese montón de de tonterías, de moneditas y cositas, lo hubiera invertido, por ejemplo, en Berkshire Haraway, incluso desde noviembre del año pasado, ya iría un treinta y dos por ciento arriba. Y esto aquí, usted le mete plata a esto y usted se acuesta a dormir, hermano. O sea, usted puede tener tranquilamente toda la tranquilidad del mundo. Ahora, ¿qué se puede hacer con esta acción? Por dar un ejemplo, estaría muy interesante si esto la próxima semana rompe el máximo, es casi seguro que lo va a romper. Es casi seguro que lo va a romper. Se puede colocar un stop, bueno, incluso mucho más, mucho más ajustado. Se puede colocar, esto es el gráfico semanal, incluso por debajo del mínimo de esta semana, por ahí de los cuatro veinte. Esto eventualmente, en gráfico semanal, tranquilamente puede tener un crecimiento, digamos, de un veinte por ciento, por mencionar una acción muy, muy suavecita, muy, muy tranquila. Y esto en options sería una locura. Pero obviamente, si hablamos de dinamita, miren NVIDIA. En dos semanas, NVIDIA lleva un treinta y cinco por ciento de su vida. Dos semanas, treinta y cinco por ciento de su vida. Y esto es otra cosa, una acción sólida. Estamos hablando que es una acción tan sólida que Stanley Druckenmiller, uno de los mejores inversores del mundo entero y de la historia. Aquí, sobre estos niveles, compró más de trescientos millones de dólares, más de trescientos millones de dólares en NVIDIA. Miren qué barbaridad. Ha subido un novecientos cuarenta y cuatro. Sí ha ganado una cantidad ridícula de plata. Pero NVIDIA está bonita. NVIDIA la estuvimos comprando hace un par de días. Ya, bueno, todavía no han llegado a los targets. Déjenme, les digo, vamos a ver, ¿dónde está el gráfico de NVIDIA? No, hombre, todavía no han llegado a los targets. Pero va bien, va bien, va bonita, va bonita, va bonita. La verdad es que, pues, ahí va en positivo, está tranquila. Está tranquila, va poco a poco. Dejémosla tranquila. Bien, ahora, esto mencionando un poquito de cosas cripto, un poquito cosas de bolsa, perdón. Entremos ya a la sección de cripto. Ah, bueno, y por último, todas estas señales, todos estos reportes, lo reciben en nuestra plataforma, nuestros miembros. Nosotros hacemos reportes profesionales. Esto es un trabajo profesional, no es un chiringuito. Por ejemplo, el doce de agosto se había publicado un reporte muy importante e inicios de de esta semana y mostramos cómo, por ejemplo, pensábamos que el mercado podía tener un rebote el lunes. Si ustedes revisan cuánto valía el S&P 500 el lunes y las acciones el lunes, el mercado todavía no había rebotado. Y nosotros usualmente hacemos todo el análisis macroeconómico, correlativo, gráfico, y de último van las señales. Por ejemplo, entonces, macroeconómicamente hablando, se le explicó a nuestros miembros todos los reportes que venían para esta semana, los reportes de inflación a inicio de semana, los reportes de ventas minoristas el día jueves, que fue cuando el mercado explotó, la expectativa de esos reportes y se esperaba que hubiera un movimiento al Sista, etcétera, el juego de resultados, o sea, qué pasaría si el bla, 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 de hecho, incluso el escenario improbable al Sista fue el que se fue el que se terminó dando. ¿Ven qué interesante? Claro, y es que el gobierno está urgido de que macroeconómicamente toda la data sea positiva. Este fue el escenario que se dio. Dato de inflación inferior a expectativas, que fue lo que ocurrió. Dato de venta minorista mayor a expectativas, que fue lo que ocurrió. Y subsidio por desempleo inferior a expectativas, que fue lo que ocurrió. Enormes subidas y salía improbable. Y salía improbable, pero fue justamente el que ocurrió. ¿Y cuál fue el resultado? Que como nos veníamos preparando poco a poco, poco a poco, poco a poco, para el desarrollo de mercado, terminó dándose el de las enormes subidas y nuestras posiciones se explotaron. Por eso es que ustedes ven todos estos chicos poniendo ganancias, ganancias, todos los testimonios de ganancias. Los LSP 500 llegó aquí a nuestro segundo target. La entrada fue en 531, llegó a los 553. El contrato de options subió un 100%. Chicos poniéndonos, esta es una cuenta grande, este es un chico que opera con dinero grande. Un argentino, miren la plata que ese muchacho levantó. Pero levantó una plata gigantesca, hermano. Gigantesca, pero gigantesca. Estos otros chicos que ya les digo, unas cuentas más pequeñas. Por aquí una cuenta micro, esta cuenta micro, pero bueno, también en ganancias. O sea, todo el mundo, desde las cuentas grandes, pequeñas, medianas, todo el mundo en grandes ganancias, porque se vio dentro del reporte el análisis, digamos, el más potente, ¿no? El que iba a desembocar en los movimientos alcistas más fuertes. Ya después, por ejemplo, toda la parte macroeconómica de por qué el mercado podía rebotar. Toda la parte gráfica correlativa de por qué el mercado podía subir. Toda la parte, ahora sí, gráfica del mercado, el SP500 está aquí 5371 cuando se publicó este reporte y se esperaba llegar a estos targets. Ya hemos llegado a estos targets. ¿Ven? Este es el gráfico que les decía la señal que llegó hasta 553, por ejemplo. Vamos a irnos por acá. El que llegó a 553, recientemente, este gráfico. Este screenshot de acá. Este screenshot de acá es el desenlace de este análisis que teníamos para nuestros clientes. Y aquí está, pues bueno, todo el escenario de los posibles movimientos, tanto de Bitcoin como de bla, 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 bla. Y las operaciones que se esperaban. Ahora, obviamente eso nos pone muy contentos. Y si ustedes quieren recibir este tipo de reportes profesionales, si quieren recibir las entradas, con todo, 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 los invitamos al programa Senior. Hay algunos cupos todavía dentro de la promoción que tenemos actualmente para esta semana. ¿Cuál es la promoción? Rápidamente lo digo. Primero, el programa Senior incluye toda nuestra formación en lo que es, digamos, nuestras estrategias de trading y operativa. Sesiones en vivo privadas. Los reportes profesionales con todo el análisis del mercado macroeconómico, correlativo y gráfico. Eso es lo que, por ejemplo, ahora les mostraba. Todo el análisis macroeconómico, toda la data macroeconómica para que ustedes entiendan lo que está pasando en el contexto de mercado. Todo el análisis macroeconómico, toda la sección correlativa del mercado, que es la sección correlativa a todos los índices que van marcando la pauta, todos los indicadores adelantados al mercado. Toda la parte gráfica, toda la parte gráfica, es decir, ya la parte de la resistencia, los soportes, el movimiento del mercado, con entradas y con señales exactas para operar. Entradas en cripto, obviamente cuando hay operaciones en cripto, como el shop que habíamos hecho recientemente. Entradas en bolsa, es decir, les damos para entrar y operar el NASDAQ, el SP500, las acciones, etcétera. Hacer loan de acciones. Entradas en options, les decimos exactamente cuál es el contrato que tienen que comprar. Es decir, si ustedes entran a operar options con nosotros, no tienen que inventarse ustedes un sistema ni buscar hacer pruebas al inicio. Simplemente sigan las instrucciones que nosotros les vamos a dar. Compren el contrato exacto que nosotros les vamos a dar y ustedes estarán bien, porque es un contrato ya previamente analizado, trabajado con nuestro conocimiento y experiencia. Y el taller de options, que es donde ustedes aprenden a operar opciones desde cero. ¿Cuáles son los brokers? ¿Dónde abrir las cuentas? ¿Cómo entender qué son las opciones? ¿Qué es el precio de ejercicio? ¿Cuál es la fecha de vencimiento? ¿Qué es el put? ¿Qué es el call? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto normalmente está en 397 dólares por seis meses, pero en el mes de agosto, o sea, en este mes, recibes un mes extra gratis. O sea, siete meses en total, en lugar de seis meses de servicio. Normalmente, los cupos aguantan todo el mes, pero a inicio de semana muchos chicos estuvieron entrando. Entonces, posiblemente de aquí al domingo se venzan los cupos. Cuando se venzan los cupos, esto se cierra, porque como todo es a través de nuestra plataforma, tenemos que tener cupos limitados que se ajusten a la capacidad de los programadores y de toda nuestra plataforma, que también utilizamos nuestra propia app. Nosotros tenemos nuestra propia aplicación móvil, donde reciben todos los servicios. No es mediante Telegram o WhatsApp. No, es una aplicación profesional creada justamente para nuestra plataforma y nuestros servicios. La pueden encontrar en la Play Store. Simplemente la buscan. Se llama Protein Skills. La pueden buscar en nuestro, la pueden buscar en la App Store o en la Play Store. Simplemente escriben Pro, espacio Trading, espacio Skills y ya la encuentran. Es una app súper linda, súper bonita, súper bien trabajada. Ven, es una aplicacióncita súper, súper profesional y ahí reciben todo el servicio. Bueno, entrando a la parte cripto que necesito compartir. Ven, por ejemplo, este es el, esta es la, esta es la app. Este es el último reporte que se publicó a nuestros miembros. Entonces, te salta la notificación y nada más le haces clic y ya lees el reporte en un contexto muy, muy profesional, muy, muy claro. Ahora, entrando a la parte cripto, muchachos, me da un sin sabor con Bitcoin. Qué pereza. La gente cree que, que yo soy enemigo del cripto, ¿no? La gente, y yo no soy enemigo del cripto. Simplemente que me gusta, pues, bueno, no ser un porrista. Es decir, si Bitcoin sube, ser alcista, pero si Bitcoin baja, ser bajista. Y también yo abogo porque la gente no solo opere cripto, sino que también opere bolsa y otros mercados. A las personas en redes sociales les han comido el cuento, les han metido el cuento de que el mercado cripto es el mejor para operar y eso es mentira. Mercado cripto tiene cosas muy buenas, pero la bolsa es más consistente en términos de movimientos alcistas. ¿A qué me refiero? Las altcoins pueden pasar meses, años bajistas. Vean que desde 2021 las altcoins no levantan cabeza. Bitcoin puede pasar lateral meses, como desde marzo. Y todas las semanas hay acciones con movimientos alcistas. Movimientos alcistas de años. Y en todas las semanas, tal vez un sector, el sector de semiconductores, esta semana o este mes está bajista, pero el sector de consumo está alcista. O el sector de biotecnología está bajista, pero el sector farmacéutico está funcionando mejor. El sector hotelero está bajista, pero el sector de transportes está alcista. El sector de las aerolíneas está bajista, pero el sector de banca financiera está alcista. O el sector de las fintech están bajistas, pero el sector de streaming online está alcista. Ven, siempre hay diferentes sectores. O el sector de las armas, que esa mierda sube siempre. O sea, el sector de la guerra y de las armas, madre sube siempre, muchachos. Siempre. Y cada que sale una noticia de Israel, Israel, Ucrania, el sector armamentístico siempre va a subir. Entonces, siempre va a haber dónde hacer una entrada, poner un stop, tomar unos targets. Y si usted lo opera en long normal, le puede ganar bastante. Pero si usted opera en options, la revienta, la revienta. Entonces, es un mito absoluto pensar que el cripto... Saben, de hecho, que mientras hago este video en vivo, hay una operación de bolsa que ya nos está activando entrada. Bueno, o sea, para ver... Tengo que apresurarme el video porque tengo que terminar este video y entrar. Está a punto de activar entrada y necesito ponerme a abrir la operación también. Y bueno, es de bolsa. Ahora, el usdt.de, noten ustedes, señores, que sigue al sista. ¿Qué problema? Me da mucha, mucha flojera con Bitcoin. Ustedes saben que yo tengo un escenario en el cual Bitcoin puede tener importantes caídas y ese escenario sigue válido. Sin embargo, una esperanza que pudiese salvar a Bitcoin es que como la bolsa van a buscar mantenerla al sista de forma artificial, parte, no parte de ese dinero, pero parte de ese buen sentimiento de bolsa se puede contagiar Bitcoin. Puede permitirle a Bitcoin sostenerse. Lamentablemente, el problema está en que el usdt está subiendo y como el usdt está subiendo, eso le pone presión bajista a Bitcoin. De hecho, que si lo vemos en gráfico diario, sí, obviamente, pues hoy está en rojo, pero es que vean que está sosteniendo el nivel. Eso es un problema, señores y señoras. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque al estar sosteniendo este nivel, y lo voy a marcar aquí, ustedes lo buscan como usdt.de, al estar sosteniéndolo aquí por encima del nivel de 540, 535, 530, lo que está haciendo es confirmar que todo este rango efectivamente se está rompiendo eficientemente al alza. Y si esto llega a tener un movimiento alcista posterior, lo que va a generar es un movimiento bajista en cripto. Y eso es innegable, eso es un problema. Es un problema, y el problema es que también esto se junta con, digamos, más elementos negativos para el precio de Bitcoin, en el sentido de que, por ejemplo, este patrón de comportamiento estructural de Bitcoin que yo les había comentado hace unas semanas, sigue todavía válido, que es un patrón que luego de movimiento alcista se genera, madre mía, ya activó, voy a apresurarme, se genera un movimiento alcista, luego el movimiento alcista se genera un periodo lateral, luego del periodo lateral, el paso 3 es una ruptura del rango lateral, con ruptura aquí bajista, con rebote a máximo menor, y de este rebote a máximo menor, ahora sí se viene movimiento bajista. Vean el comportamiento de Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, tuvo el movimiento alcista a los 73, tuvo el movimiento lateral hasta junio, tuvo la ruptura máximo más bajo, y con rebote a máximo más bajo, y ahora nuevamente otra ruptura de máximo menor, y otro rebote de máximo menor. Si esto no se sostiene y se rompe, puede generar una caída de hasta un 50%, y una caída de hasta un 50%, podría llevar a Bitcoin a los 36 mil, 39 mil, 37 mil dólares, o sea, sería una ruptura muy potente. Ahora, la buena noticia para Bitcoin es que tenemos la intervención de Janet Yellen sobre los mercados financieros. La mala noticia para Bitcoin es que a quien el tesoro le interesa mantener alcista es a la bolsa, no es a Bitcoin. Por lo tanto, o sea, no es que le va a entrar tanta influencia a Bitcoin como a la bolsa, por eso ustedes verán que el SP500 está subiendo durísimo, y a Bitcoin le cuesta subir, y bueno, y el Dow Jones y todo el mundo. Entonces, el plan que yo podría proponer si Bitcoin logra contagiarse de la buena onda de la bolsa, sería que Bitcoin rompa los 61 mil 900. ¿Por qué? Porque hay un nuevo elemento, hay una nueva jugadora, y es Janet Yellen. Este elemento no lo teníamos antes. Janet Yellen hace rival y contrapeso a un movimiento bajista en Bitcoin. ¿Por qué hace rival y contrapeso? Porque aunque Janet Yellen como tal no le importa, no le importa Bitcoin, si sostiene la bolsa, eso le ayuda a Bitcoin. Si la bolsa se cayera, Bitcoin se va al jarete, o sea, se cae con todo de sobra. Pero sostener la bolsa beneficia, ¿vale? Beneficia a Bitcoin. Entonces, vamos a hacer el siguiente plan. Presten atención. Si Bitcoin logra perforar los 61 mil 900 y cerrar con vela diaria en esa zona. O sea, no que toque la mecha y se regrese, sino que el cierre de vela diario sea sobre los 61 mil 900. Eso me podría indicar a mí gráficamente que podría haber cierta fortaleza en Bitcoin que está volviendo gracias a la buena influencia de la bolsa. Y eso podría dar de target, podría permitir una operación alcista hacia los 69 mil y podríamos colocar un stop por ahí de los 57 aproximadamente, un stop relativamente tallado. Y si llegase a los 69 mil dólares, podría intentar romper máximos si la bolsa sigue rompiendo máximos, ¿ok? Ese sería como el escenario beneficioso o positivo para Bitcoin. digamos que contagiándose de la buena onda, contagiándose de la influencia que se le está metiendo a la bolsa para que la bolsa suba. Ahora, yo les digo, muchachos, si ya Bitcoin con la bolsa subiendo no es capaz de volver a 61 mil 900 y cerrar con una vela diaria por ahí, pues yo no sé, muchachos, de verdad que Bitcoin estaría muy mal, estaría muy, 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 muy mal. De verdad que qué tristeza con el Bitcoin estaría bastante mal. Eso sí, a corto plazo y en términos de precio no es este tema de la red de Bitcoin ni nada de eso. Bitcoin va a existir para toda la vida y a largo plazo tiene potencial, etcétera, etcétera. Pero para hacer la operativa que nosotros esperamos sería un problema si Bitcoin es incapaz de volver a 61 mil 900 y subir. ¿Por qué? Porque eso crearía otro máximo más bajo. Y si este máximo más bajo fue más bajo al anterior y más bajo al anterior y este mínimo fue más bajo al anterior y este mínimo fue más bajo al anterior y este mínimo fue más bajo al anterior, pues adivinen qué. Si estamos delante de un máximo más bajo, el movimiento actual de Bitcoin nos daría otro mínimo más bajo. Y ya les expliqué que este comportamiento estructural de velas en Bitcoin, si llegamos a perder nuevamente la zona de 57, o sea, vean que rompió 57 a corto plazo en intradía y logró regresarse para el cierre diario. Pero si rompemos los niveles de 57, 56 y volvemos a caer un mínimo por debajo de 49 mil, ya puede ser una caída importante. Tranquilamente puede tocar los 37, tranquilamente puede tocar los 39, tranquilamente puede tocar los 45, 44, en fin, es toda una zona. La gente cree, no sé, seguro por el título, que hay una fascinación con el número 39 y que hay que poner una orden de compra en 39 y que de 39 usted compra y se hace millonario porque de ahí va a rebotar exactamente. Eso es una tontería. Eso es una tontería. O sea, 39 significa que puede ser una caída muy fuerte, más fuerte de lo que la mayoría de gente espera y por debajo del nivel de 49 mil dólares. Pero perfectamente de 39 puede irse a 28, que fue lo que hizo en el 2021. ¿Me entienden? O sea, y puede ser, no sé, no el número 39, toda esta zona. 41, 42, 43, 36, 35, 34, 37. O sea, toda esta zona de precio. Toda esta zona de precio y podría ser una corrección bastante negativa para el mercado cripto. Y no lo digo yo, lo dice el comportamiento histórico de Bitcoin. Cuando Bitcoin, luego de importantes, muy importantes movimientos alcistas, sus rangos laterales terminan siendo infructuosos, suele tener grandes correcciones. ¿Por qué aquí no? Porque aquí no hubo una ruptura de mínimo. Vean que aquí, sobre esta zona, aquí no hubo nunca una ruptura de mínimo. Aquí sí hay ruptura de mínimo. Y aquí apenas veníamos subiendo un 76 por ciento desde el mínimo del 2022, 2023. Cambio aquí, hemos subido un 380 por ciento. Por lo tanto, son situaciones muy diferentes. Este escenario biográfico es más similar a este, es más similar a este, es más similar a este, y es más similar a este. En el sentido de ser escenario de larga lateralización, después de importantes movimientos bajistas, si esto llega a terminar rompiendo la baja, es más, 36 mil, 39 mil, sería un valor corto, puede caer bastante más. O sea, puede ser bastante nefasto. Vean que aquí tocó 29. Aquí tocó 29 y hasta en los 29 fue que subió. O sea, alguien hubiera comprado un 39, se mete 10 mil dólares para abajo, tranquilamente. Entonces, tengan mucho cuidado en este sentido con Bitcoin. Ya les di un plan de trabajo bonito. Si recupera los 62, se puede hacer una operación cita y se pone un stop. Pero si no recupera los 62, muchachos, qué complicado. De momento, a esperar. ¿Y dónde se podrían buscar operaciones bajistas? Bueno, si ya confirma esta ruptura. Piensen ustedes que ayer tocó los 56, logró recuperarse 57. Si ya confirma ruptura a este nivel, ya se irá al mínimo. Y ya yéndose al mínimo, se puede caer bastante más. Obviamente, a nuestros estudiantes les daremos la entrada exacta al momento en el que lo vayamos a tomar. Como lo hicimos con el short de 65 mil a 51 mil dólares. O sea, hace dos semanas estábamos celebrando los movimientos bajistas. Ahora estamos celebrando los movimientos alcistas, pero de bolsa. Bitcoin, este es el short que se envió. La entrada fue entre 65 y 64 cuando se dio este movimiento. Con target hasta 51 mil, un 20% de recorrido. Bastante bueno para un short. Así que, pues nada, esperemos el desarrollo del mercado cripto. La dominancia está en el cielo, vean. La dominancia está súper alcista. De verdad, eviten por ahora las altcoins. La dominancia está hiper mega, vean. Y está subiendo. Yo le hablo a la dominancia y mire, mire, hace a subir. Hace a subir, lo cual, bueno, afecta muchísimo, pero muchísimo. Y a las altcoins. Las afecta muchísimo. El mismo Ethereum. Miren qué mal Ethereum. No logró rebotar absolutamente nada. Vean la diferencia. Vean Ethereum cómo rebotó. Vean NVIDIA cómo rebotó. Comparen, señores y señoras. Solamente comparen. Ah, bueno, esta es la explicación. Esta gráfica es la explicación de lo que he mencionado siempre. Que este patrón de velas, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, estructuralmente hablando, si ya de aquí ven, este rebote es menor. Si esto es un rebote menor, los siguientes niveles, incluso ni siquiera 39, 32 mil tranquilamente. Pero bueno, volviendo al tema. Vean, comparen la profundidad de los rebotes. Gráfico semanal ambos. Vean la diferencia. Y esto también es producto de la dominancia. Obviamente hay algunas como Solana que rebotan un poquito mejor, pero vean Solana también está desinflada. También está desinflada. Y eso también es producto de que en gráfico semanal vean qué débil el rebote de Bitcoin. Compárenlo con el Dow Jones. Vean el rebote del Dow Jones. El Dow Jones ya basta que ya rompe el máximo. Vean Bitcoin cómo está, muchachos. Claro, si Bitcoin logra romper los 62 y vuelve a estos 69 que comenté, sería muy bueno. Sería muy bueno definitivamente. Pero miren, miren cómo está el mercado cripto. Miren cómo está el mercado cripto. Miren Cardano. Ay, miren Cardano, Dios mío. Miren Cardano, mira qué tristeza. Mira Cardano. ¿Con quién comparamos Cardano? Si Ethereum lo comparamos con NVIDIA, Bitcoin con el Dow Jones, ya sé con quién vamos a comparar. Cardano. Podemos comparar Cardano con AMD. Podemos comparar Cardano con AMD. Mira, mira AMD. Mira, mira AMD. Mira la diferencia. Mira. Mira, ya rompió. Mira, del mínimo del 22. Del mínimo del 22. Cardano, ¿a cuánto está? No, Jesucristo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira AMD. Y ojo, AMD es de las malitas. Alguien que compró en el máximo el 21. Alguien que compró en el máximo el 21. Aquí estaría casi tablas. Y aquí estaría re jodido, hermano. Re jodido. Y eso que le estoy tirando una acción mala que es AMD. AMD es una excelente acción y es una excelente empresa y posiblemente tal vez podemos considerar un loncito por ahí. Pero digamos que es malita en el sentido de que es más débil que los movimientos, por ejemplo, de NVIDIA, que es un monstruo. O bueno, TSM. Tiremosle a TSM. TSM. Alguien que invirtiera en el máximo del 2021, 2022, en TSM, hoy, a día de hoy, vean dónde estaría. Por dar un ejemplo, ¿no? Estaría un 25% arriba del máximo. Alguien en Cardano estaría menos 88%. Dios, todo poderoso. Y si le metemos a esto, opciones, el potencial de ganancia es enorme. De hecho, la acción por la que ahorita estoy, que se me caen las babas, ya estamos adentro, evidentemente, es Tesla. Tesla, yo les... Ah, bueno, de hecho, Tesla la compartí aquí en el Telegram, en el Telegram gratuito. Ustedes tienen que estar pendientes de eso, chicos. Esa fue gratis. Esa la enviamos gratis. Mírala, mírala, mírala. Mira, Tesla. Vean, el 14 de agosto pusimos este análisis de Tesla en 209. Dijimos, ¿será que Tesla inicia motores? Tiene un gigantesco gap por cerrar entre 240 y 250. Veremos cómo avanza el día. Pero hay que prestarle atención. Recuerden, las opciones, bla, bla, bla. Pero igualmente, Tesla, ya el contrato, el contrato, desde el valor que lo compramos en este momento, ya va un 40% de ganancia. Tesla la compramos en 200... Aquí está la gráfica. Aquí está 206. En 206 fue la entrada de Tesla. Estos son los targets 237, 251, 271. Ahorita la tenemos en breakeven, o sea, en entrada protegida. Tesla, en este movimiento, nos dejó un 280% en options. 280% en options. Y en long normal, subió un 42%. O sea, un mínimo apalancamiento dejaría en muy buenos números. Aquí le ganamos un 280%. De momento, con esta subida llevamos más o menos un 40%. 40% lo que llevamos aquí en Tesla. Si este bicho se vuelve a subir, le volvemos a meter otros 280. Ojalá, ojalá. Esperemos, esperemos por ello que mamá Yellen le meta plata al mercado y le ganamos otro buen tajo. Si no, ejecutamos. Si vamos ganando un 40%, nos salimos con ganancias. Pero si podemos sacarle más, 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 mejor. Vamos, Tesla, tú puedes. Déjanos ganancias. Chicos, tres cosas. Pulgar arriba. Los esperamos en el programa Cineo. Recuerden que hasta agotar cupos por esta semana vamos a dejar un mes extra gratis. Y número tres, quiero que me digan quién llegó hasta el final del video. Pónganme aquí abajo. Yo llegué hasta el final. ¿Quién llegó hasta aquí hasta el final del video? Quiero que me digan quién llegó, quién logró llegar hasta aquí. Y quiero que me digan si les gustaría que hagamos videos proponiendo acciones interesantes. Porque ya saben, la mayoría de gente en redes sociales es cripto, cripto, cripto. Quiero que me digan si les gustaría que les propongamos acciones que pueden tener fuertes movimientos alcistas. Muchos éxitos y nos vemos. Feliz fin de semana. Vamos con todo. Vuelo. 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 Vuelo.